La idea era hoy, por ejemplo, ya culminar con la entrega de tarjetas e impulsar e inculcar a todos el respeto por todos, que todos somos diferentes y eso es lo importante, o sea, somos iguales, ¿por qué somos iguales? Porque somos diferentes, porque si fuéramos todos iguales, o sea, sería... Entonces, esta es como la presentación de... ¿Qué otras actividades se realizaron en el marco de las celebraciones en esta semana del Educando Especial? Bueno, el día lunes comenzamos las actividades con la misa, que fue acá en la catedral El día martes con el teatro inclusivo, que nuestro número participó también en nuestra escuela especial, la escuela 10, participaron tres turnos Lo de los tres turnos hubo un numerito, así que también ahí participaron todas las escuelas especiales Y el día miércoles fuimos a una salida al cineteatro, hemos compartido con otros chicos también Y ayer hemos tenido la visita en nuestra institución de la división de canes Así que, y bueno, y hoy culminamos con la plaza, y bueno, una fiesta, todo con... Profe Mariana, ¿existe sensibilización por parte de la sociedad en el entendimiento de que somos iguales pero diferentes? Creo que como todo es un proceso que va mutando, que va cambiando y las miradas también van cambiando Y la idea justamente de poder salir y mostrar que por ahí hay un estigma o una idea desde adentro Pero nosotros tratamos de ampliar la mirada social y por ahí quien no convive con nuestras realidades nos cuesta un poco más y por ahí justamente el poder salir, mostrar y ver Y que la gente por ahí nos pierda ideas, ¿viste? Es como que es bastante motivador esta semana Justamente uno trata de crear conciencia, de acercarse a la sociedad De que la sociedad también se acerque a nosotros Hablas de estigmatizaciones, ¿cuáles son las más frecuentes las que viven ustedes con los chicos? Es como todo, mira, todo proceso es distinto Y nos enfrentamos por ahí con la mirada, los pocos entendimientos, los comportamientos o las normas sociales Que por ahí nos cuestan un poquito más, ¿viste? Entonces de repente no todo el mundo tiene esta cuestión de comprensión Pero gracias a Dios yo creo que hoy en día estamos en una situación mucho más de mente abierta Entonces justamente nosotros buscamos acercarnos, incluirnos en muchos aspectos Y que ellos también puedan con nosotros O sea, en un momento más vamos a tener música Cuéntame que la división de canes que fue ayer justamente haciendo algo tan lindo Dándose con los chicos y ellos prestando atención, aprendiendo cosas Este mutismo, ¿sí? Es decir, va cambiando